La nueva Chevrolet S10 es un producto basado en una arquitectura global desarrollada para satisfacer exigencias mundiales. En la nueva Chevrolet S10 podemos encontrar el ADN del nuevo diseño de lo que es la marca Chevrolet el cual es muy atractivo y el cual le transmite robustez a lo que es en general la marca. La nueva Chevrolet S10 está equipada con un nuevo motor 2.8 turbodiesel de 180 caballos 440 Nm de torque para las versiones manuales y 470 para las versiones automáticas con lo cual esto hace una ecuación excelente a lo que son entre potencia y consumo que sin dudas está desarrollada para cumplir las más altas exigencias y necesidades de todos nuestros consumidores. Sorprende su gran espacio interior lo cual sin dudas es un referente en el segmento de las pickups como también su gran confort de marcha. La nueva Chevrolet S10 es un vehículo totalmente nuevo el cual mantenemos todo lo que es la confiabilidad de nuestro producto anterior pero sin dudas es un producto revolucionario para todos nuestros clientes y un producto muy esperado para todo el campo argentino. En términos de confort es un producto que viene equipado, muy bien equipado de serie podemos encontrar un nivel de equipamiento similar al de un vehículo sedán de lujo en la versión LTZ podemos encontrar tapizados de cuero, climatizador automático, control de estabilidad y tracción, lo cual es muy importante por toda la seguridad que le queremos brindar a todos nuestros clientes. De serie poseemos diferencial autobloqueante, frenos ABS y doble héroe frontal que sin dudas transmite una tranquilidad a todos nuestros consumidores a la hora de usar nuestro producto. En esta ocasión estamos presentando una nueva versión, la versión LS la cual complementa al resto de las versiones LT y LTZ de las cuales ya se encontraron en el mercado que sin dudas le brinda a nuestro producto la versatilidad necesaria para adaptarse a todas las necesidades que hoy nuestros clientes nos están requiriendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!